¿Cuál es la ideología de la ideología que habían entendido su grupo, tanto que Romina, como que eso era, por ejemplo, que era el que yo, para los que nos parecía? Bueno, nos parece decir cosas que no tienen ningún sentido. Todo tiene ideología y aquí está la ideología de vamos a tener buenos recursos para nosotros y no abordar las necesidades de la ciudadanía de Segovia y los intereses de los segocianos. Y todo tiene ideología, por supuesto que sí. La nuestra era pensando en los segocianos y estas pensando en ellos mismos. Y creemos que va en esa línea. Cuando el partido de Vox dice que no tiene ideología o que sus propuestas no tienen ideología, pues a mí me da mucho miedo, porque estamos viendo en los plenos como están negando la violencia machista, están negando el cambio climático, están fomentando con sus discursos la xenofobia y eso acaba viéndose reflejado en los presupuestos municipales también. Cuando se reporta en políticas sociales, eso es ideología. Cuando se reporta en políticas medioambientales, eso es ideología. Y está plasmado en estos presupuestos de la derecha por la derecha. Así que acabándose.